Transfusión Para corregir la tristeza Tattoo mental Para marcarse la imaginación Trazos de luz Para alegrarse la vida Televisión Para borrosa de la transmisión Revolver sexual Para la ruleta rusa Y no sé tú Ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad Las hechas intentos Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Transfusión De magia pura para el corazón Rímel de miel Para corregir la tristeza Televisión Para abonarse de la transmisión Revolver sexual Revolver sexual Para la ruleta rusa Y no sé tú Ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad Una oscuridad Una oscuridad Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Algo que te alivie Algo que te alivie Gracias por ver el video. 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 Gracias.